El viernes 6 de septiembre se realizó la ceremonia para dar inicio al programa de mejoramiento de condominios Costa del Desierto, el evento que se llevó a cabo en la cancha Salvador Allende y fue presidido por el alcalde Sergio Vega Venegas. El encuentro también contó con la presencia del Consejo Municipal, juntas vecinales e importantes autoridades regionales, nacionales y comunales. El programa de condominios sociales, un programa de rehabilitación habitacional que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, súper importante porque incentiva el hecho que se haya mejillonellado prácticamente más del 90% de los recursos, incentiva de buena manera la competencia con las otras comunas y eso genera un doble efecto, que no hay que ser tan pasivo respecto de cómo se está postulando, en el sentido de que, oye pucha, si no pudimos postular ya pasemos las platas para el otro año, no. Si hay un proyecto que podemos amplificarlo porque este proyecto efectivamente se amplía y aprovechamos de decir y hagamos todo de una vez. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente acá es una etapa que se quema y comienza otra. Y esta etapa que se quema, ¿no es cierto?, ha sido muy complicada, ha sido muy sacrificada, pero llega a su término. Y aquí, al llegar a su término, hay que agradecer y felicitar a las personas que hicieron posible subir este nuevo peldaño. Así que ahora comienza la etapa de construcción, la etapa de mejoramiento y esto hay que dar gracias a Dios. Hay que dar gracias a Dios porque esto se dio, porque esto fue y porque esto se inició. Y obviamente que a nuestros, ¿no es cierto?, concejales que ya van a dar su opinión por llevar a efecto este tipo de situaciones. La gestión comenzó hace más de un año con el trabajo cooperativo entre la Municipalidad de Mejillones, el Minbu, el Servio y los vecinos del sector, quienes definieron las necesidades y falencias que presentaban sus viviendas para así postular a dicho proyecto. Y estamos contentos, obviamente estamos contentos por la gente, porque acá la favorecida es la comunidad. Pero como bien decías tú, este es un proyecto que hace mucho tiempo que la gente lo esperaba. Y qué bueno que se hayan podido juntar, ¿no es cierto?, algunas entidades para lograr esto y llevarlo bien a cabo. Y veo de que los vecinos reclaman con su propio derecho y realmente está en la realidad porque este condominio comparando con lo demás no hay una igualdad, ¿cierto?, de un derecho, ¿cierto?, familiar. Por supuesto, felicitar a las administradoras, a la gente, a las presidentas también de acá y por supuesto a las familias que son las beneficiadas de todas estas cosas. Mi único llamado hoy día es que cuiden solamente al entorno, que lo cuiden, porque aquí mira, se ve pura tierra, pura arena y eso también es complicado, yo me imagino los primeros pisos. Claro, mira, si uno, exactamente, entonces todo eso tiene que quedar hoy día bonito, así como fueron entregados los otros edificios. Cuando se entregaron estos condominios, o sea, estos departamentos, nunca me gustó el color. Siempre lo encontré horrible y lo dije textualmente cuando lo entregaron. En ese tiempo lo entregó el presidente Piñera, pero yo decía, ¿por qué ese color? ¿Por qué no le dieron un color, no sé, como más agradable, un color arena, no sé, como que se camufla con la tierra del desierto? Pero qué bueno, qué bueno que hayan postulado a esta idea del proyecto al comienzo. El proyecto considera el cierre perimetral de los condominios, la iluminación en cada acceso peatonal y una renovación en la fachada de los edificios. Además, el alcalde gestionó los recursos para mejorar las sedes vecinales, multicanchas e iluminación, esto con el apoyo de la empresa Codelco, quienes aportaron 200 millones de pesos para los trabajos a efectuarse en el sector beneficiado. Con respecto a esto, los vecinos se mostraron felices por las gestiones realizadas y también satisfechos de su propio trabajo, el cual tardó casi seis años en concretarse. ¡Gracias!